El 2014 sin duda alguna fue un año muy importante para el Ministerio Público en Pérez Celedón, pues se logró una reducción en los asaltos, hurtos y robos de vivienda con respecto al 2013. Los asaltos se mostraron un 10.1% menos, los hurtos un 5.5% menos y los robos de vivienda un 22.9% menos que el año 2013, según datos de la Fuerza Pública. Por eso ahora, el principal reto que enfrenta el Ministerio es seguir con la reducción en cuanto a delitos contra la propiedad y narcotráfico se refiere. Tráfico de drogas, todo lo que es la venta y distribución de drogas, sobre todo porque hemos tenido muchos casos que se han investigado, que se han logrado trabajar, se han formulado acusación y hemos logrado condenas, eso es importante señalarlo porque los dos perfiles de delitos más importantes, que más daño nos están generando y nos siguen generando daño, no hemos logrado desaparecer del todo, sigue siendo precisamente los delitos contra la propiedad y los delitos relacionados con el tráfico de drogas. Para obtener buenos resultados, el fiscal de la zona de Pérez Celedón asegura que ha sido indispensable el papel del juzgado de flagrancia. Con la instauración de flagrancia, porque hay que señalarlo así, en el año 2014 ingresaron 450 asuntos en flagrancia, es decir, un promedio de 40 asuntos por mes. De esos 40 asuntos que ingresaron, un promedio podríamos señalar 20 de delitos contra la propiedad, asaltos, robos, verdad, que se han logrado detener a las personas y flagrancia, como es un procedimiento tan rápido, o sea, en menos de 15 días tiene que haber, es más, hemos tenido casos donde en el mismo día, me acuerdo de un menor de edad que fue abordado cerca del Liceo Unesco, le robaron un celular, ese mismo día se detuvo a la gente, se les tomó declaración, se acusó, se hizo el juicio y se les condenó y se les dejó en prisión preventiva. Ahora, sin duda alguna, el objetivo es mantener números positivos durante este año que recién inicia. Muchos asuntos que se lograron candena ni siquiera llegaron a juicio, se hicieron por abreviados y eso ha sido, ¿por qué? Porque la parte que defienda el imputado se ha dado cuenta que las investigaciones son muy completas, la prueba es contundente y mejor deciden confesar para que le impongan una pena y le den un beneficio de reducción de pena, pero siempre las personas han resultado condenadas. El 2014 para nosotros fue fabuloso, nos ubica entre las mejores fiscalías del país. Como parte de sus labores, el Ministerio Público hizo una rendición de cuentas el pasado viernes en los tribunales de justicia de Pérez Celedón.